La tecnología y el directo. Sí, ahora ya sí. Ahora ya sí. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a acompañarnos en estas dos jornadas, en el sexto curso Aprender e Historiar, que en esta ocasión tiene por título La investigación a distancia, archivos, bibliotecas y museos en el siglo XXI. Yo soy María Ranz Pinacho, soy profesora en la Universidad de Málaga y mi compañero Alberto Corada Alonso, que es profesor en la Universidad de Cantabria, somos los coordinadores de esta iniciativa que tiene ya una corta, pero ya una, podemos decir, media trayectoria, es la sexta edición y hoy nos acompañan en esta inauguración tres personas que son representantes e incluso las principales personas al frente de los organismos que se han encargado de la organización del curso Aprender e Historiar. Entonces voy a cederles la palabra para que nos dirijan a todos unas palabras que sirvan de presentación para estas jornadas y en primer lugar va a hablar Adolfo Carrasco Martínez, que es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid y director del Instituto Universitario de Historias y Mancas, que está adscrito a la Universidad de Valladolid también. Así que quieras, Adolfo, muchas gracias. Gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Zoom, a través de YouTube y como antes hemos estado comentando antes de comenzar el acto, parece ser que hay un gran número, lo cual es una, yo creo que una satisfacción para todos y especialmente es un motivo primero para felicitar a los organizadores. Este sexto curso internacional Aprender e Historiar tiene una cosa muy importante en esa frase, que es el sexto. María lo acaba de decir un poco, pero yo quiero insistir más en ello. Yo creo que todas las actividades que van ganando ediciones progresivamente deben ser muy tenidas en cuenta y el hecho de que estemos hoy al comienzo de este sexto curso indica que hay cinco anteriores, pero no solamente eso, sino que hay una continuidad y una consolidación en esta actividad que desde el principio ha sido patrocinada, apoyada y que ha sido una de las cosas que han marcado el funcionamiento de los programas de nuestro instituto, del Instituto Universitario de Historias y Mancas, que yo diría. Para el instituto, que es un instituto de investigación, lo digo para la gente que no nos conozca, es un instituto universitario de investigación de historia de la Universidad de Valladolid y que tiene como nombre el honor de llevar el nombre del archivo de Simancas, una mosca, estamos con esto de la tele, pues hay moscas en casa. Nos honramos con llevar, y es un orgullo llevar el nombre de Simancas, porque es ese gran archivo que es punto de referencia del modernismo y del medievalismo, yo diría que no solamente español, sino europeo y mundial. Digo que para nosotros una de las funciones fundamentales es apoyar no solamente las investigaciones, sino la difusión de las investigaciones. En este sentido, esta iniciativa que ya pusieron hace tiempo en marcha María Hernández y Alberto Corada, que ya vaya por delante la felicitación por la continuidad y por estas sucesivas ediciones que en esta ocasión, dado el alto número de participantes, pues digamos que asume una reválida, y al mismo tiempo un compromiso para hacerlo mejor en la siete, en la ocho, en la novena, décima, y muchas más, Alberto, María, que tendrá que haber, pues es una satisfacción en todos los sentidos. Además, creo que con buen criterio han optado por un título este año, la investigación a distancia, que es de lo más oportuno, ¿no? De lo más oportuno, coyunturalmente, porque estamos ahora en esta situación de distancia, los otros cursos los hemos podido celebrar en nuestra facultad de Valladolid, o sea, celebrado en otros espacios, pero siempre con la presencia de los participantes, los intervinientes, y estimular ese diálogo. Pero digo, el hecho de que en este caso hablen de investigación a distancia tiene todo el sentido del mundo, por la coyuntura particular que estamos viviendo, pero no solo, porque eso, como todos sabemos, es una tendencia que cada vez, de una forma u otra, aunque no hubiéramos tenido este accidente, incidente pandémico, desde luego que se iba a seguir intensificando. Quizá de esta manera se haga esa intensificación de una forma más rápida, pero estábamos en eso, ¿no? En que los investigadores, en esos espacios, que además están bien representados en el programa del curso, las bibliotecas, los museos, los portales en red, los archivos, y como los archivos tradicionales se adaptan a esa situación, quiero decir que esto es una tendencia cada vez más intensa. Todos los que investigamos somos conscientes de que cada vez utilizamos más para investigar la pantalla, a través de los documentos digitalizados, de los libros también digitalizados, de las bases de datos de referencia, etc. Y este es un reto que está ahí para los investigadores, y es un reto también, por eso yo creo que el interés del elenco que forma parte del programa de esta jornada, perdón, de estas dos jornadas de este curso, el interés que tiene el hecho de que se trate de personas que están en el otro lado también, en aquellos que tienen que asumir la responsabilidad y ofrecer a los investigadores todos esos nuevos soportes para, bueno, y no tan nuevos, desde luego, esos soportes que no son los tradicionales para las investigaciones. Por lo tanto, esto es un reto para los investigadores, yo creo que el asunto central del curso es un reto para los investigadores, pero también es un reto para los responsables de bibliotecas, de archivos y de museos, y yo creo que María y Alberto han hecho una magnífica selección de ponentes que hoy y mañana nos ilustrarán mucho y sobre todo luego en el debate, que siempre es lo más interesante de estas cosas, nos darán la oportunidad de pulsar cuáles son nuestras necesidades como investigadores y al mismo tiempo cuáles son sus inquietudes, los problemas con los que se encuentran todos estos profesionales que tienen que atender a esos nuevos retos de futuro. No me quiero extender más porque quiero dar tiempo para los compañeros y además lo que importa es los ponentes, pero sí quiero hacernos agradecimientos que en este caso no son simplemente protocolarios, sino que son sinceros de verdad. En primer lugar, agradecer a las otras instituciones, los representantes van a hablar a continuación, por haber también colaborado con el Instituto para la puesta en marcha de esta actividad. Quiero particularmente y otra vez agradecer y felicitar las dos cosas, a María y a Alberto, por su trabajo. Ellos son de formación vallisoletana, son digamos de los nuestros, y ahora están en otras universidades, lo cual es una cosa que está muy bien y es muy sana, es muy sana. Todos deberíamos pasar por varias universidades, y yo creo que eso siempre es positivo. Agradecer a los ponentes por haber aceptado participar, agradecerles por tanto su tiempo y que se hayan adaptado a este formato, que naturalmente dominan. Y luego también agradecer a los numerosísimos asistentes que se han matriculado, personas interesadas, que yo creo que son al final el objetivo último de este tipo de iniciativas. Así que no quiero extenderme más. Muchas gracias a todos por su presencia, por su participación, y otra vez, Alberto y María, felicidades. Muchas gracias, Adolfo, por tus palabras. Paso ahora la palabra a Javier Calle Martín, que es catedrático de Filología Inglesa y vicedecano de calidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como bien ha dicho María en su presentación, vengo en nombre de representación del decano del centro, el señor, bueno, don Juan Antonio Perles, y es para nosotros un placer estar hoy aquí en la inauguración del sexto curso Aprender a Historiar, organizado por María Ranz y Alberto Corada. Les felicito enormemente por la organización de este evento, más aún para una persona como yo, que como he mencionado, me dedico a los estudios ingleses, y que valoro muy positivamente la organización de un evento de estas características, que me consta que tiene más de 350 asistentes. Ya el número de asistentes, pues da testimonio de la valía científica que tiene el evento. Desde el centro, quiero mencionar que estamos muy contentos con la incorporación de la doctora Ranz al área de conocimiento de ciencias y técnicas historiográficas, adscrita al Departamento de Ciencias Históricas, porque pese a su reciente incorporación, pues da testimonio de su implicación y su valía con la organización del curso que aquí nos reúne. En cuanto al curso en sí, desde el centro valoramos enormemente que la Universidad de Málaga esté de alguna manera implicada en la organización de esta sexta edición, que se ha venido desarrollando desde el año 2015 en la Universidad de Valladolid. En su origen, esta actividad se concibió para acercar a los alumnos de grado y máster la realidad del trabajo en un archivo. Sin embargo, como me comentaba la organizadora hace algunos días, con el paso de los años el curso se ha ido ampliando y ha ampliado su campo de acción a raíz de la contribución de cada vez un mayor número de investigadores que han dejado su impronta con la experiencia en distintas ramas de conocimiento. Esta sexta edición se titula La Investigación a Distancia, Archivos, Bibliotecas y Museos en el Siglo XXI, un nombre muy apropiado para los tiempos que nos corren, en la que participan ponentes con una amplia trayectoria procedentes de la Biblioteca Nacional de España, el Museo Arqueológico Nacional, el Archivo General de Simancas, Pares o la propia Universidad de Málaga, entre otros. Sin más, no quiero entretenerme más y en nombre del señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras, agradecemos enormemente la invitación a participar en la inauguración de este evento y esperemos que esta sexta edición sea el punto de partida para toda una saga de eventos similares en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues, en último pero no menos importante lugar para cerrar esta ronda de agradecimientos, también por nuestra parte, Tomás Mantecón Movellán, Catedrático de Historia Moderna y Vicerrector de Cultura y Participación Social de la Universidad de Cantabria. Bueno, en esta ocasión acudo como modernista e interesado, como todos los que estamos aquí, en la transmisión de cultura y de investigación a través de lo que nos va a ocupar estas jornadas, la herramienta que nos supone el mundo digital. Yo siempre he pensado que un buen científico, una buena científica, debe reunir dos características esenciales, y quizá le podemos añadir una tercera. Y seguramente muchas más, pero dos son muy importantes. Una, la curiosidad para buscar la información o para convertir datos en información, y esto en conocimiento, no solamente en mera información. Y la segunda es ser capaz de transmitirlo. Yo creo que uno de los retos que nos plantea ahora el mundo digital está en esas dos facetas, tanto en la de análisis, por eso lo de investigación a distancia. Al final todos investigamos dónde estamos, no en otro sitio, no la tenemos aquí. Pero lo que sí tenemos de esta manera es mucho mejor acceso a nuestras fuentes de información, que es lo que vamos a tener ocasión de dialogar y de comentar. Luego decía que hay otra tercera faceta que me parece muy importante y que a la que da respuesta pues este encuentro también. Es esa, la idea de encuentro. De nada nos sirve trabajar solos, aunque tengamos las fuentes en remoto y las podamos alcanzar, y aunque lo podamos contar, si lo hacemos solo en remoto. Hay que compartir las experiencias y para eso se exige un encuentro. Efectivamente, en los tiempos que corren, como nos hubiera gustado a todos, es mucho más fácil en persona. Estamos echando de menos todos el factor humano, el vernos cerca, el romper un poco el esqueleto de lo que son los protocolos, de los programas, etc. Pero ya que no es así, tenemos estos formatos que nos permiten acercarnos e incluso proyectarnos a mucha más gente. Luego la idea de encuentro se refuerza mucho más. Creo que es un éxito el que podamos reunirnos hoy, que podamos compartir estas jornadas. Y yo agradezco mucho tanto a María como a Alberto, a las dos instituciones, al Instituto Simancas y a la Universidad de Málaga, que se hayan empeñado en que esto que ya tiene una inercia pueda seguir potenciándose de esta manera. Yo creo que hacéis las cosas muy bien y os animo para que sigáis adelante. Estaremos atentos, porque se trata de eso, de aprender viendo lo que hacen otros. Así que, pues, muchas gracias por la ocasión y la oportunidad. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, pues, gracias a todos. Y antes de dar paso a la primera ponencia, en nombre de Alberto y del mío, me gustaría también hacer una pequeña presentación de lo que vamos a trabajar estos dos días. y también un poco remarcar ese agradecimiento que han dejado con patente los representantes de las tres instituciones que organizan y que están detrás de este curso. Agradecimientos, en primer lugar, a todas aquellas instituciones públicas que se han visto implicadas y que apoyan iniciativas como esta, pero también agradecimiento a todos los que estáis ahora mismo al otro lado de la pantalla, viendo y escuchando lo que aquí se dice y se va a decir en estos dos días. Esto nos da muestra y creo que es una señal que nos reafirma nuestro compromiso con nuestras disciplinas y la importancia que tiene la difusión por una parte de la investigación que se realiza en nuestro país, en España, porque ya que es obvio, como han podido ver en el programa, que nos vamos a centrar en instituciones que están en nuestro país, en centros culturales que están en nuestro país y por tanto las investigaciones están centradas con temáticas propias de este territorio, pero que evidentemente pertenecen a un ámbito universal como sea la cultura que puede y debe estar al alcance de todos. Creo que el éxito de convocatoria que ha tenido este sexto curso Aprender e Historiar con más de 350 inscritos que es todo un récord. Es evidente que la modalidad online ha favorecido que esto suceda ya que el poder estar en cualquier otro lugar y no tener que desplazarse es una ventaja en este caso, pero también creo que es una señal de que estos temas interesan e interesan a mucha gente. Cuando hablamos de difusión, por un lado, en la organización de este curso en concreto, tuvimos en cuenta por una parte la propia difusión que realizamos los investigadores de nuestro trabajo, la importancia que tiene dar a conocer a la sociedad y revertir en la sociedad el trabajo que se hace en el ámbito de la investigación histórica, sobre todo, que es al que nos dedicamos los que estamos aquí, histórica, filológica, como veremos, y de otras áreas, pero siempre, como digo, dentro del ámbito del patrimonio histórico español y también la difusión que hicimos que fuera un poco más allá porque cuando hablamos de investigación y difusión de resultados de investigación que recuerdo que la mayor parte de la investigación que se produce en España se realiza dentro de instituciones públicas y no en el sector privado, es decir, es algo que conseguimos entre todos y por tanto también tiene sentido que toda la sociedad se beneficie de los resultados que aquí se obtienen. De manera que el hecho, por ejemplo, detalles como el retransmitirlo a través de YouTube nos pareció que era un medio que estaba al alcance de muchas más personas que igual no estaban muy puestas en toda esta infinidad de medios de conexión y de reuniones telemáticas que han ido apareciendo todos estos meses y que los que nos hemos visto inmersos en el teletrabajo hemos tenido que utilizar. pero desde luego hay plataformas que nos permiten el acceder a muchísima más gente y sobre todo facilitar ese contacto porque como digo pues se ha quedado claro que el tema interesa. Interesa y bueno por explicar un poco por qué este sexto curso va a tratar no solo de esa investigación a distancia es decir de esa difusión en la que he hecho referencia sino que nos hemos centrado en archivos bibliotecas y museos es lo hemos hecho siguiendo un poco la ley de patrimonio histórico español de 1985 en que en su artículo primero define qué es el patrimonio histórico a pesar de que suene un poco así me gustaría leerlo para que todos seamos conscientes de algo que nos pertenece a todos el patrimonio histórico español por ley está constituido por los inmuebles y objetos muebles de interés artístico histórico paleontológico arqueológico etnográfico científico o técnico también forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico los yacimientos y zonas arqueológicas así como los sitios naturales jardines y parques que tengan valor artístico histórico o antropológico también forman parte del patrimonio histórico español los bienes que integran el patrimonio cultural inmaterial de conformidad con lo que establezca su legislación especial es decir es un amplio conjunto lo que a día de hoy está protegido por la ley y es una parte que corresponde a toda la sociedad su conocimiento su puesta en valor su conservación y también su difusión y disfrute porque al final es un poco lo que yo creo que hacemos todos los que estamos aquí disfrutar realmente con nuestro trabajo y el poder llegar a conocer y hacer conocer a otros esas partes que forman parte de nuestra propia idiosincrasia dentro de esta ley a la que hacía referencia en el título séptimo engloba el patrimonio documental y bibliográfico donde todos estamos en contacto pero bueno por ejemplo la profesora Alicia Marchand que agradezco que está aquí presente y yo estamos ahí en el área de ciencias y técnicas historiográficas es nuestra esencia también pues dentro de ese título 7 también se recogen los archivos bibliotecas y museos una única agrupación y por tanto no hemos querido separarlo y nos ha parecido que era una buena idea dar algunas notas con algunos de los mayores especialistas que trabajan en nuestro país ahora mismo en este campo porque la verdad estamos muy contentos y muy agradecidos por la disponibilidad que han mostrado y accesibilidad a todos ellos ya que entendemos que son personas que están muy ocupadas y han cedido o van a ceder parte de su tiempo para compartir con todos cómo se realiza el trabajo hoy en día en cada uno de sus centros que nos explicarán a continuación en el ámbito de la difusión de los fondos de diferentes archivos bibliotecas y museos difusión y no solamente eso sino el acceso remoto a todos esos fondos que custodian en cada una de las instituciones entonces bueno para no extenderme más voy a pasar ya a presentar al primero de nuestros ponentes que es José Luis Bueren Gómez Acebo director técnico de la Biblioteca Nacional de España José Luis Bueren es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja desde 2006 en la Biblioteca Nacional de España en esta institución ha sido director de la Biblioteca Digital y Sistemas de Información y actualmente como he dicho es encargado de la dirección técnica esto le ha llevado a participar en los principales proyectos desarrollados por esta importante institución española como la digitalización de sus colecciones la preservación de la web y los contenidos digitales el desarrollo de su proyecto de un catálogo semántico y más recientemente el impulso de la reutilización de contenidos en el proyecto Biblioteca Nacional de España Lab que aglutina iniciativas como Biblioteca Nacional Escolar dedicado a la comunidad educativa o Comunidad Biblioteca Nacional Española un proyecto de participación ciudadana además ha participado en grupos de trabajo nacionales internacionales muy diversos y en otros proyectos destinados a la promoción de la investigación y el desarrollo de estándares relacionados con sistemas integrados de gestión bibliotecaria la digitalización de colecciones patrimoniales y en general proyectos de innovación en bibliotecas de modo que bueno damos paso ya a la primera ponencia para con unos minutos de antelación pero para tratar de ajustarnos siempre al horario bueno perdón siempre pasan estas cosas voy a decir un par de cuestiones que nos van a preguntar los asistentes antes me voy a adelantar disculpa José Luis van por cuestiones organizativas el control de asistencia que nos han preguntado varias personas hemos hecho que lo íbamos a explicar aquí lo haremos a través del chat de YouTube entonces en algunos momentos determinados del curso se pedirá que la gente confirme la asistencia mediante un mensaje en el chat para eso simplemente hay que estar hay que tener abierta la cuenta en YouTube puede ser con cualquier correo electrónico da lo mismo que sea con el que se ha realizado la inscripción y también por cuestiones organizativas y dado el gran número de participantes que tenemos os vamos a pedir que si tenéis preguntas las hagáis también a través del chat al finalizar la ponencia para que el conferenciante las pueda responder al final de cada intervención de acuerdo si no nosotros iremos recogiéndolas y se las iremos planteando para que se puedan hacer pero bueno si podéis irlas poniendo hacia el final de la intervención pues os lo agradecemos bueno y ahora ya sí damos paso a esta primera ponencia titulada recursos para el apoyo a la investigación en la biblioteca nacional de España muchas gracias hola buenas tardes bueno nada yo lo primero que quiero decir es precisamente agradeceros a todos los organizadores y a vosotros dos especialmente que todos sabemos que detrás de estas jornadas y este éxito siempre hay mucho trabajo de buscar ponentes perseguir ponentes pensar el tema etcétera así que nada muchas gracias me alegro además mucho de que haya tanta gente que se haya conectado que se haya registrado porque hombre también es un buen síntoma del interés y también egoístamente porque para la biblioteca es una oportunidad estupenda de dar a conocer también lo que estamos haciendo lo que hemos hecho y los planes que tenemos la charla que yo voy a dar es lógicamente amplia porque además tenemos bastante tiempo y aún así pues como es lógico también se quedarán un montón de cosas fuera y yo pues voy a hacer un repaso un poquito general pero bueno sea en el chat sea después o sea luego en un correo electrónico o lo que sea siempre siempre estamos a vuestra disposición de hecho en parte esto es casi el mensaje principal que una de las cosas que queremos trasladar siempre es que la biblioteca está a disposición de los investigadores y que pues hombre yo soy consciente que para mucha gente pensar en la biblioteca nacional es imaginarse este edificio del siglo XIX con más de 300 años de historia pero que detrás de eso lo que hay es bibliotecarios que lo que quieren es que nuestro trabajo tenga sentido y el sentido es que la gente consulte los fondos voy a compartir una presentación que tengo preparada para ir a ver si puedo no sé si es me pone que depende de que el anfitrión me permita compartir pantalla a ver si lo podemos hacer si no pues voy hablando pero bueno porque vamos tampoco 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 es fundamental creo que ya puedo creo que ya puedes vale vale pues si me podéis confirmar ahora que lo estáis viendo sí vale fenomenal pues nada como decía voy a hacer un pequeño repaso empiezo de todas maneras antes casi con una conclusión que es tomo esta cita de atribución dudosa que también os animo a buscar en Google para 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 porque es interesante ver con qué se relaciona también con arquitectura etcétera me parece una cosa curiosa es una cita con la que me tropecé hace un tiempo y que me ha parecido que también que define mucho todo lo que estamos haciendo ¿no? diseñamos nuestras herramientas y después nuestras herramientas nos diseñan nos definen a nosotros ¿no? yo creo que con toda esta transición a lo digital esto nos ha pasado un poco a todos ¿no? hemos ido adaptando tecnologías incorporando nuevas herramientas y poco a poco nos hemos dado cuenta de que eso tenía unas implicaciones que a lo mejor al principio no eran las primeras que teníamos en mente ¿no? y retomo con algo que se ha dicho ahora al presentar y al decir estas palabras inaugurales el el paso a la investigación a distancia la digitalización de las instituciones de las colecciones de los investigadores no es algo que haya surgido con la pandemia esto evidentemente nos ha hecho acelerar a todos un poco pero yo creo que en realidad la respuesta que todos hemos podido dar ha sido en parte porque ya se estaba trabajando en ello ¿no? entonces bueno quería empezar con esto porque ya digo que yo creo que está un poco subyace un poco a todo lo que voy a ir contando ¿no? y también quería empezar con citas del estatuto de la biblioteca no las leo porque las podéis leer vosotros mismos ¿no? por no olvidarme de una idea que yo creo que también es importante cuando desde la biblioteca o cuando se nos pide que hablemos de los proyectos de innovación de la digitalización de las colecciones de la presentación digital y en este caso también de los recursos a disposición de los usuarios todo esto está en el ADN de la biblioteca y lo digital es un nuevo medio y nos supone cambios en el canal de comunicación en los que están ahí detrás etcétera pero es algo que siempre se ha querido hacer ¿no? entonces tampoco estamos en ese sentido dando a la biblioteca una nueva función una nueva misión sino que es la misión que siempre ha tenido que siempre ha sido doble conservar y difundir ¿no? poner a disposición del ciudadano del investigador las colecciones ¿no? en este caso los investigadores el mundo de la academia de la universidad pues siempre es un usuario digamos principal ¿no? a la hora de hablar del apoyo a la investigación voy a estructurarlo en cuatro ejes se podría hacer seguramente de otras maneras pero bueno primero voy a hablar de contenidos luego de datos de herramientas y finalmente de comunidad ¿no? en cuanto a contenidos y aunque parezca muy analógico voy a empezar con el catálogo manual no, pero sí hablando mínimamente del OPAC y no tanto del OPAC sino de porque yo creo es algo que yo creo que muchas veces desde fuera no se percibe y es el esfuerzo que las instituciones en concreto la biblioteca nacional hemos hecho para que se puedan consultar desde fuera las colecciones que tenemos desde 2014 a 2020 aproximadamente hemos incorporado alrededor de 5.500.000 documentos al catálogo automatizado esto significa que antes no se podían encontrar sí si uno venía aquí y eso estaba en un catálogo manual hecho no sabemos hace cuántos años a lo mejor podía encontrarlo pero realmente hasta que no está en el catálogo automatizado es muy difícil de encontrar esto como institución nos obliga por una parte un esfuerzo económico y también a decisiones internas por ejemplo de no aspirar a una catalogación perfecta impecable y a lo mejor documento a documento sino a lo mejor agrupar y en una caja de impresos menores por catalogar y decir caja de impresos menores de tal año con tantos documentos porque si vamos documento a documento no podemos catalogarlos al mismo ritmo entonces quería mencionarlo porque ya digo parece muy siglo XX es muy siglo XX si queremos verlo así pero en realidad es un trabajo que continúa y que conlleva una inversión grande que yo creo que no hay que perder de vista después lo que más se suele tener en cuenta a la hora de hablar de recursos a disposición es ya las colecciones una vez que están digitalizadas y es verdad que a partir de ahí el año 2007 2008 que es cuando se presentan la hemeroteca digital y la biblioteca digital hispánica la biblioteca tuvimos la suerte de tener un convenio en su momento con Telefónica y después con Red.es que nos ha permitido digitalizar un número bastante importante de documentos tenemos no sé más de 230.000 títulos digitalizados que son como 30 millones de páginas todas estas digamos ya en dominio público y disponibles entonces esto es pues claro una mejora absoluta porque frente a la necesidad de tener que venir aquí para consultar los fondos cualquiera desde casa los puede consultar con además las ventajas que tiene en concreto tenía antes la interfaz la interfaz de hemeroteca en prensa el catálogo te puede decir que nosotros tenemos el imparcial y nada más la digitalización gracias a lo CR te permite buscar sobre el contenido de lo que hay en todas las publicaciones o sea que también presenta muchas ventajas como curiosidad y en relación con lo que decía al principio de que empezamos a hacer algo sin ser consciente del todo de las implicaciones la digitalización en la biblioteca nacional empieza como el sustituto de la microfilmación como una medida de preservación de las colecciones físicas cuando a finales de los 90 se digitaliza todavía no está generalizado el acceso a internet no hay todo el mundo tiene conexión en casa es decir esto que hoy tenemos y que vemos como evidente que la digitalización contribuye a la difusión no ha sido tan evidente desde el principio y en cambio esto nos cambió nos cambió por decirlo de alguna manera la vida en realidad no pero bueno claramente todo lo digital tiene una difusión enorme y yo aquí por ejemplo en la charla me voy a centrar en los recursos a disposición de los investigadores pero digamos lo que hacemos para facilitar el acceso a los investigadores pero toda la digitalización de colecciones lo que también nos ha permitido es dirigirnos a un número de ciudadanos mucho más amplio es decir en la biblioteca hay fondos que pueden interesar a cualquiera pero no todo el mundo va a venir a consultar o tiene que estar haciendo una investigación o está haciendo una tesis o está estudiando un tema digamos que requiere venir a consultar sea presencial o virtualmente los fondos en cambio aquí pues podemos tuitear mientras se emite el ministerio del tiempo o con motivo de una efeméride compartir colecciones que tenemos y esto siempre tiene muy buena acogida de hecho entre los distintos canales sociales tenemos más de medio millón de seguidores digamos entonces bueno pues ha sido una base para toda otra comunicación por parte de la biblioteca y luego también ya desde hace tiempo tenemos aparte de las colecciones que digitalizamos nosotros las colecciones que nacen digitales la biblioteca nacional no lo he dicho antes lo doy por sabido pero bueno por precisarlo la biblioteca nacional en sus más de 300 años de historia pues ha acumulado millones de documentos estimamos en torno a 35 millones tenemos libros impresos y manuscritos impresos antiguos dibujos grabados fotografías mapas partituras registros sonoros vídeos es decir todo lo que se considera patrimonio divulgado por decirlo de alguna manera se recibe en la biblioteca nacional esto se recibe en virtud de la ley de depósito legal que establece en el mundo físico digamos establece la obligación a quienes editan este tipo de publicaciones tienen la obligación de entregar algunos ejemplares a la biblioteca nacional en el mundo digital esto no es posible ni técnicamente y por tanto filosóficamente no podemos aspirar a tener todo lo que se publica en la web pero si a intentar guardar parte de la web entonces ahí se siguen dos vías tenemos por una parte una recolección anual de todo el dominio punto es y esto es una foto digamos pequeñita recorremos pequeña no todos los dominios que existen punto es y hacemos pues entramos un robot tipo google lo que hace es guardar las páginas web que están en el dominio punto es y luego tenemos recolecciones selectivas que son las que nosotros en colaboración con las comunidades autónomas que también son centros de conservación también cada una recibe su depósito legal vamos guardando aquellos temas que se consideran de más interés no pues si hay determinados procesos electorales o la pandemia etcétera entonces el resultado de todo esto digamos es que la biblioteca ha ido construyendo ya todo un archivo de sitios web que vamos conservando o que queremos conservar para el futuro entonces bueno cada vez esto es más grande y realmente es una fuente de información única a diferencia de la biblioteca digital y de la hemeroteca esto como son contenidos con derechos no se pueden acceder desde fuera se puede acceder desde la biblioteca nacional y desde los centros de conservación digamos las bibliotecas regionales de las comunidades autónomas también en paralelo con esto hemos empezado a recibir tanto libros nacidos digitales como también la prensa digital o la prensa incluso en papel digamos nos están enviando ya soportes digitales y cada vez tenemos más libros nacidos digitales por decirlo así que igual por una cuestión de respeto a la propiedad intelectual no se pueden poner en internet pero que si tenemos disponibles en sede entonces digamos todo esto configura los contenidos todo lo que tiene la biblioteca los 35 millones de documentos todo lo digitalizado y lo que ya nace digital y que queremos preservar para el futuro frente a esto o además de esto digamos lo que se ha iniciado también hace unos años es una vía más orientada a los datos entonces a dar acceso a los datos de la biblioteca a ver esto es también interesante y un poquito complejo de explicar pero yo creo que es también que merece la pena y más en un contexto de investigación porque yo creo que puede ser una de las vías también de investigación ahora en el presente y en el corto plazo el catálogo de la biblioteca el que hemos visto antes del OPAC estaba orientado a encontrar libros en un depósito el primer sistema de gestión que utilizó la biblioteca para catalogar los fondos que tenemos se llamaba Ariadna por la cosa del mito del hilo de Ariadna que te orienta por un laberinto esto lo que trasluce es esa idea del catálogo me parece una idea bonita realmente el catálogo que te guía para no perderte y poder que el usuario que sabe lo que tenemos busca algo pregunta y nosotros obtenemos una asignatura que es la localización en el depósito pero en realidad el catálogo de la biblioteca como he dicho pues contiene más de 5 millones de referencias bibliográficas es una herramienta de información en sí misma y ahí lo que se hizo hace ya unos años se iniciaron un proyecto de semantización del catálogo ¿qué entendemos por esto? porque también aquí con todos los temas novedosos muchas veces las palabras son algo equivocas lo que hemos procurado es que la información que nosotros teníamos que era una información estructurada y además y esto también es interesante decir los modelos que permiten datos BNE que ahora voy a intentar explicar lo que es son modelos que utilizan la tecnología evidentemente tecnologías nuevas pero que se basan y pueden funcionar porque los modelos de datos originales ya contemplaban de alguna manera esta lógica semántica a la hora de organizar la información entonces aquí tenemos una imagen de la página de Pardo Bazán en datos BNE si yo busco Emilia Pardo Bazán en el OPAC no voy a obtener nada parecido a esto donde me diga que es autora de 100 obras tema o materia en 39 o que participa en 49 lo que voy a obtener es una lista de libros porque nuestro catálogo no sabe que Pardo Bazán es una persona de hecho no sabe que Los Pazos de Ullóa es una obra lo que es decir pone ediciones una detrás de otra datos BNE comprende que Los Pazos de Ullóa es una obra una obra de la que podemos tener ediciones ediciones de las que podemos tener más o menos ejemplares todo esto es lo que si entiende datos BNE y que nos permite pues eso decir que una persona es materia o tema de otra obra que participa en otra obra que nos permite decir que poseyó tal libro y ya tenemos por ejemplo un buscador de procedencias donde se puede buscar de donde vienen las colecciones es decir personas que poseyeron obras que luego han entrado a formar parte de la colección de la biblioteca y nos puede dar también relaciones entre personas con otras personas a que si pertenecieron a una determinada escuela si formaron parte de un grupo etcétera esto de comprender esto de comprender el catálogo como herramienta de datos por ejemplo nos puede permitir responder a preguntas que hasta ahora no se nos había ocurrido hacer a un catálogo por ejemplo ¿cuántos autores del siglo XVI fueron editados en el siglo XVII? porque en realidad estamos preguntando sobre dos cosas distintas los autores son personas que tienen fechas de nacimiento y de muerte y lo otro son fechas de edición de las obras esto de hecho todavía nosotros no lo hemos hecho porque no tenemos una búsqueda combinada en personas y en obras pero es cuestión de un poquito de tiempo que podamos tenerlo o por ejemplo pues buscar si los escritores son hombres o mujeres escritores por su lugar de nacimiento es decir concebir el catálogo como una herramienta de información decía antes lo de los antiguos poseedores pues también es interesante a la hora de poder hacer diferentes tipos de búsqueda en función del interés este de los poseedores lo hemos hecho porque para la biblioteca es relevante de donde proceden las colecciones pero y esto es lo que es interesante todo este conjunto de datos está publicado en un estándar abierto y reutilizable en RDF con una licencia CC0 que permite que cualquiera haga con ello lo que quiera es decir nuestra intención con esto no solo es nosotros mismos utilizar los datos sino que los investigadores puedan acceder directamente y en bruto a los datos estructurados eso sí de la biblioteca y poder hacer con ellos por así decirlo que quiera que nosotros iremos haciendo aquello que a nosotros nos interese por ejemplo queremos hacer un buscador de encuadernaciones y cosas así pero que la filosofía que subyace detrás de esto es poner los datos disponibles para que cualquiera desde esa concepción del catálogo como herramienta de información en sí misma más allá de buscar información concreta nos sirva para nos sirva para para que otro pueda hacer sus propios desarrollos luego aquí veis una información ya más completa esto sí que internamente lo que ha ocurrido es que como la biblioteca decía antes sí que los modelos de descripción bibliotecaria sí distinguían a las personas y a las obras y se establecía relaciones entre ellas aunque los opacs no lo expresaran así pero sí es verdad que nosotros hay muchos datos que no poníamos porque no no eran relevantes desde el otro punto de vista si si pertenecía o no a la Real Academia Galega o cosas así entonces es las nuevas posibilidades lo que nos está llevando también es a incorporar nuevos datos cuando catalogamos las personas o las obras pero el trabajo retrospectivo que hay que hacer es enorme entonces los modelos digamos esto lo que es funcionalmente está todo bien o vamos seguimos desarrollándolo pero es funcionalmente correcto pero no siempre tenemos todos los datos hay cosas que hemos podido hacer más fácilmente y luego lo que también estamos haciendo que es como estos modelos de datos funcionan es mediante la identificación de otras fuentes de datos incorporar datos de fuentes externas en esto una fuente muy importante es Wikidata Wikidata muchos lo conoceréis es la parte de Wikipedia expresada en un modelo de datos entonces nuestros datos están enlazados con Wikidata eso nos permite traernos datos también nos permite tanto de Wikidata como de otras fuentes que tengan sus datos equiparados a Wikidata esto para el que es la primera vez que lo escuche probablemente sea un poquito difícil de seguir porque no es del todo fácil a la primera y el que esté más familiarizado yo creo que sí que lo que sí que lo entenderá pero bueno en todo caso digamos lo más relevante en función de vuestro interés es eso que estamos trabajando en avanzar hacia la publicación de nuestros datos en formatos abiertos con idea tanto de nosotros explotarlos de otra manera como de que cualquiera los pueda los pueda explotar y aquí pues lo que decía de la forma de de la forma de hacerlo entonces esto lo que nos lleva es y ahora quiero señalar que esto lo hemos hecho con el catálogo pero también con otros conjuntos de datos que tiene la biblioteca como fruto de su actividad entonces se analizan los conjuntos se definen pues eso cómo extraerlos segmentarlos almacenarlos cómo se van a actualizar después el tratamiento para poder finalmente publicarlos y en eso como os decía tenemos distintos modos de publicación en el portal que decían antes de BNLAB se da acceso a los distintos conjuntos de datos que se que se tienen publicados y a partir de ahí pues favorecemos también la posibilidad de filtrar los datos de muchas maneras etcétera ya digo todo con la idea esto es esto es un interfaz de datos BNE donde se da acceso a la parte de los datos las autoridades son como llamamos nosotros a la descripción de personas de lugares o de materias y todo esto ya digo que que es descargable en muchísimos formatos el directorio de bibliotecas que es una herramienta que utilizamos para mantener nuestro catálogo colectivo de publicaciones periódicas está también así publicado y si tenéis un poco de interés en el tema os animo a leer una entrada que se publicó en el blog transformando y enriqueciendo nuestros datos con OpenRefine donde explica con más detalle cómo se ha hecho esto y cómo utilizar OpenRefine que es una herramienta que también os animo a conocer porque yo creo que es bonito por decirlo de alguna manera saber cómo funciona el tratamiento masivo de datos y si lo que os interesa es datos BNE también sobre datos BNE hay mucha información publicada de cómo está hecha esa conversión a la hora de hablar de datos también me quería referir a un proyecto de conversión de EPUBs o de conversión a EPUBs perdón este proyecto de conversión a EPUB lo que ha hecho en realidad es algo bastante sencillo en principio que es partimos de obras digitalizadas de la biblioteca aquí en principio hemos procurado que sean novela más o menos canónica y fuera de canon porque llevamos ya más de 700 estamos cerca de los 900 títulos en formato EPUB y lo que hacemos es partiendo del OCR el reconocimiento de los caracteres hacer un trabajo de depuración del OCR y convertirlo a EPUB y esto ha tenido un éxito enorme en descargas la gente y la pandemia en eso fue un momento donde aumentó mucho las descargas de EPUBs porque los ponemos se distribuyen en distintas plataformas además de nuestra propia biblioteca digital y los EPUBs son gratuitos la gente se los debe estar descartando para leerlos y nos encanta que sea así pero nuestra idea original no era hacerlo solo o principalmente para esto que también sino para que quienes están trabajando con herramientas de procesamiento de datos de procesamiento de lenguaje natural de inteligencia artificial tuvieran conjuntos de datos ya limpios porque claro el OCR ayuda mucho pero también produce ciertas distorsiones cuando uno está trabajando con esto entonces lo que queríamos era ofrecer un corpus de datos de obra literaria en español que estuviera ya con un OCR corregido y derivado de eso lo convertimos a formato PUP y lo publicamos pues lo que quería era también eso llamar la atención sobre este conjunto en caso de que alguien esté trabajando ya con herramientas para el procesamiento que procesen masivamente lenguaje natural o texto literario y lo mismo están disponibles para descarga en distintos formatos etc. Vale decía que tenemos colecciones físicas que vamos digitalizando nacidas digitales después que hemos hecho también estamos haciendo un trabajo para ofrecer todos los datos que tenemos en los estándares y con las mayores posibilidades de reutilización que podamos y un siguiente paso todo esto relativamente en paralelo en realidad es el de proveer también herramientas aquí por ejemplo estos son libros interactivos por así decir que los hizo ya un grupo de investigación de la Complutense entonces ¿a qué me refiero cuando hablo de proveer herramientas? de la misma digamos la lógica sería de la misma manera que la biblioteca ofrece una sala de estudio con pupitre con wifi con una serie de condiciones de entorno para trabajar tratar de ofrecer lo mismo un entorno para trabajar también virtualmente y en ese sentido desarrollar herramientas o contratar herramientas y ponerlas a disposición de los usuarios de los investigadores nosotros esto de los libros interactivos por ejemplo con el comienzo de la digitalización de las colecciones se habían hecho libros interactivos se hizo el Quijote y los códices Madrid y Leonardo los hizo la biblioteca y en ese caso digamos el proyecto tenía dos caras por una parte la licencia para realizar el libro interactivo es decir las funcionalidades tecnológicas y por otro el contenido científico de estos libros y realmente lo más costoso bueno costoso sí o lo más lo que la biblioteca no tiene es todo el conocimiento que se requiere para realmente enriquecer la lectura de obras pues como el Quijote como los códices Madrid o en este caso pues son obras de la edad de plata de la literatura española ¿no? Entonces ¿cuál es la ¿cuál es la intención? Bueno la biblioteca contratar una herramienta que al final es pagar una licencia no es especialmente difícil lo que vamos a hacer es ofrecer esto para que si algún grupo de investigación quiere hacer libros interactivos utilice la herramienta nuestra y luego los podemos publicar en la propia web de la biblioteca ¿no? Entonces esa fue una primera experiencia a la hora de proveer herramientas y otra ha sido Comunidad BNE que este es un proyecto que igual dado el contexto en el que estamos os animo a visitar os animo mucho a que lo visitéis ¿no? No el Comunidad BNE pretende ser una plataforma de trabajo colaborativo participativo abierto es decir la idea es ofrecer colecciones o datos de la biblioteca para que la sociedad pueda aportarnos información a la biblioteca sobre estos datos esto puede tener también básicamente dos enfoques principalmente por una parte que efectivamente queramos necesitemos desde la biblioteca o nos resultara interesante tener datos que no tenemos porque no pues podemos tener un libro de un autor y no saber cuándo ha nacido o cuándo ha muerto porque no encontramos esa información o a veces aunque no sean en concreto datos que vayan a tener para nosotros una explotación directa aunque normalmente sí se persigue eso o bueno que no sean tan esenciales como fechas de nacimiento o muerte o lugares de nacimiento o muerte así de autores pero sirvan de alguna manera para que una para que alguna comunidad específica algún grupo de usuario específico se sienta más vinculado a la biblioteca por poder participar de estos proyectos y en ese sentido la verdad es que han funcionado muy muy bien no nos lo hemos inventado nosotros esto es algo también que ha sido paralelo en muchas instituciones y de hecho aprovecho para decir que yo estoy encantado de todo esto que os estoy contando y creo que la biblioteca ha hecho un buen trabajo estos años que pues también sabéis que la administración pública han sido han sido años difíciles pues casi desde el 2008 con la crisis económica luego estos años que no había gobierno que no había presupuestos todo esto pues siempre es difícil yo creo que pues hemos hecho se ha hecho un esfuerzo y también hemos tenido la posibilidad de hacer muchas cosas pero bueno que es un proceso que también ha sido general y yo creo que muchas instituciones contarían un relato parecido al de al de la biblioteca como veis aquí ha habido muchas muchas instituciones que lo que han hecho proyectos de estos de trabajo plataformas de trabajo colaborativas como como la biblioteca la base tecnológica en este caso se llama Paibosa que es un software que había desarrollado una empresa que creo que tiene la base de Inglaterra pero es de origen español SciFabric y es un código abierto en este caso que ellos tienen publicado nosotros sacamos un pliego para con este software hacer un proyecto para la biblioteca nacional entonces es código abierto libre permite la personalización permite integrar otras fuentes y luego mecanismos de validación y todo eso digamos en un ecosistema integral etcétera entonces bueno es un poco las mismas ideas esto nos ha permitido desarrollar una serie de funcionalidades que yo creo que ahora tengo aquí unos pantallazos que lo van a poder o bueno os lo voy contando sobre estos ¿qué se puede hacer en Comunidad BNE? ¿qué permiten estas herramientas? pues permiten casi de todo sobre los datos y sobre las colecciones nos permite georreferenciar fotografías mapas georreferenciar documentos es decir marcar dónde está ubicada una o de dónde es una determinada un determinado objeto digital porque es prácticamente cualquier cosa nos permite transcribir por ejemplo tenemos manuscritos y esto permite pones el texto manuscrito y se puede ir transcribiendo el manuscrito permite identificar partes de una imagen para indicar que en esa imagen esta parte corresponde a una persona y qué persona es etcétera ¿no? entonces pues prácticamente nos permite nos permite todo ¿no? igual esto arrancó hace un par de años y al principio pues tuvo una buena acogida pero un uso moderado y a partir de la de la pandemia la verdad es que ha funcionado muy muy bien esto digamos es para que veáis que por detrás todo lo que se contribuye se va convirtiendo en datos ¿no? aquí por ejemplo tenemos un proyecto que es transcribir qué personas intervienen en obras de teatro ¿no? entonces tenemos los actores las actrices se puede poner dónde se representaba la obra qué compañía representaba la obra qué obra se representaba en qué teatro después georreferenciar ese teatro es decir todo esto esta herramienta digamos lo que permite sobre colecciones de la biblioteca construir un proyecto yo diría casi de investigación o un sí un proyecto de investigación basado en datos es decir basado en aportar datos que luego además nos permita visualizar el resultado del proyecto de otra forma ¿no? por ejemplo si georreferenciamos fotos después yo puedo en un plano poner de qué sitios tengo fotos en la biblioteca nacional ¿no? entonces como digo todo eso se convierte en datos que después se pueden explotar de muchas maneras esto por ejemplo es con una herramienta que es abierta Time Mapper que lo que permite es líneas de tiempo y mapa y aquí yo lo que puedo es fotos de sitios a lo largo del tiempo pero igual que fotos pueden ser otras cosas puede ser el recorrido de un personaje dentro de una novela es decir hay muchísimas posibilidades de codificar datos y después mostrar y explotar esos datos codificados ¿no? entonces en este tiempo como digo hemos tenido pues bastante buena acogida y ha habido varios grupos de investigación que nos han pedido que diéramos de alta un proyecto que a ellos les interesaba por eso decía que a nosotros nos interesa mucho participar de foros como este para que conozcáis también estas herramientas y nos podáis proponer sobre colecciones de la biblioteca proyectos que os interesen ¿no? desde pues ha habido traducciones de traducciones de perdón sobre traductoras pero vamos que en realidad recientemente hemos tenido algún otro que ahora no recuerdo y que en realidad las posibilidades son muy muy grandes si entráis en comunidad BNE veréis ya todos los proyectos que ha habido los que están en marcha y os podéis hacer una idea muy buena yo creo de las posibilidades que ofrece y como digo y lo decía al principio que no hay que tenernos miedo es decir la idea de presentar este tipo de proyectos es que cualquiera aparte de los que podamos proponer nosotros durante la pandemia por ejemplo los proponíamos y en 24-48 horas se cerraban proponíamos proyectos transcribir villancicos villancicos antiguos no navideños y romances y todo eso en 24-48 horas se terminaban entonces pero que no solo la idea es que la biblioteca proponga sino que si algún grupo está interesado en pues poner llevar a cabo un proyecto de trabajo colaborativo y me adelanto una pregunta habitual en esto hay distintos sistemas de validación de la información porque además así digo algo que se me olvida decir antes siempre que uno utiliza este tipo de plataformas está pues esto la pregunta de y os fiáis de lo que la gente pone etcétera como en Wikipedia que puede haber errores etcétera entonces depende del proyecto se pueden poner distintos mecanismos de validación desde que varias personas pongan exactamente la misma información si es georreferenciar pues que coincidan por menos distancia de no sé cuánto es decir también se puede poner validación manual donde alguien de la biblioteca luego revisa los datos es decir que hay distintos sistemas en función digamos de la criticidad de la información por ejemplo mecanismos de validación muy complejos en una transcripción a lo mejor complica que se completen las tareas pero bueno ya digo que depende de si es un proyecto donde va a participar gente más especializada o más abierto en fin y de como de importante sea no dar una información equívoca esta plataforma por ejemplo creo que la utilizaban también porque la plataforma en sí no es para proyectos de humanidades es digamos una plataforma de trabajo colaborativo la utilizaban para que la gente pusiera alérgenos en alimentos pues claro ahí les interesaba sí y sí que no hubiera que hubiera muchas coincidencias para estar seguros de que era correcta por ejemplo pues ya digo que depende del tipo de datos se pueden poner mecanismos de validación más complejos o menos y esto sí quería señalar con lo que hablaba al principio del catálogo que se me había dicho y bueno esto es casi más una cosa interna pero bueno no deja de tener cierta curiosidad el hecho de que desde la biblioteca ya llevemos tiempo trayendo datos a nuestro catálogo que proceden de fuentes externas ya sea de catálogos de otras bibliotecas o de Wikidata etcétera en realidad internamente es un cambio de mentalidad muy grande que también tiene que ver con eso que digo de que el catálogo ha dejado de convertirse o de entenderse solo como la herramienta para encontrar cosas en el depósito y bueno pues ahí también las instituciones tenemos nuestros ritmos y procuramos innovar pero no hay que dejar y también añado todo esto que estoy contando se ha hecho mientras la biblioteca sigue haciendo todo lo tradicional porque no puede dejar de hacerlo nosotros seguimos abriendo bueno ahora un poquito menos pero creo que abrimos ocho horas al día de lunes a viernes y antes abríamos once horas de lunes a viernes y los sábados por la mañana etcétera no dejamos de hacer nada y todo digital se nos suma y bueno pues por no dejar de contar un poco cómo hemos vivido todo esto en la biblioteca en esto que decía de las herramientas quería añadir pues algo que no existe y que es algo en lo que también nos gustaría poder avanzar en el futuro próximo lo que pasa es que lo cierto es que bueno el contexto no es sencillo por muchas cosas en gran medida por lo que acabo de señalar la biblioteca y como tantas otras instituciones lo digital hombre sí que la automatización de determinados procesos evidentemente permite hacer ciertas cosas con más agilidad eso está claro pero digamos que la tecnología a nosotros no nos ha dado menos trabajo nos ha dado más trabajo tenemos las colecciones que teníamos y las digitalizadas las colecciones que teníamos y las que nacen digitales teníamos que preservar los documentos físicos ahora tenemos que presentar preservar también los digitales teníamos los usuarios que teníamos y ahora tenemos los usuarios digitales teníamos los canales de comunicación que teníamos y ahora tenemos todos los digitales todo eso es maravilloso sí porque indudablemente porque nos permite hacer aquello que la biblioteca nacional tiene que hacer que es conservar y difundir las colecciones pero hace que el planteamiento de nuevos proyectos pues se ha complicado en la medida en que también acabamos como digo pues de presentar BNE Lab Comunidad BNE BNE Escolar y todos estos proyectos que he ido comentando datos BNE etcétera la preservación de los contenidos que nacen digitales etcétera entonces bueno en todo caso sí por no dejar de mencionar que sí que tenemos esta idea de avanzar hacia un entorno virtual de investigación las siglas estas EBI y bueno aquí tenéis más o menos el el de qué se compondría pues de cuatro de cuatro grandes bloques digamos algo que permitiera gestionar las colecciones a cada a cada usuario que pudiera guardar sus primeras colecciones catalogar o añadir datos propios sobre los fondos de la biblioteca luego transcripción y marcado TEI no sé si todos conoceréis lo que es es Text Encoding Initiative es digamos el estándar que existe ahora mismo para hacer ediciones digitales ¿no? entonces pues si os fijáis comunidad BNE permite algo de esto pero no lo permite digamos de la forma que ahora que tenemos en mente como un entorno propio para esto ¿no? y comunidad BNE en TEI no permite permite transcripción pero bueno luego herramientas también de automatización y de inteligencia artificial y por último visualización y publicación de todo eso que se vaya haciendo ¿no? es decir esto es un esquema general de lo que decía al principio que nos gustaría poder proveer de la misma manera que proveemos de un edificio con sus salas de lectura y con una serie de condiciones para la consulta y el trabajo lo mismo en el entorno virtual ¿no? pero bueno pues este es hacia donde vamos ¿no? y bueno en esta parte que hablaba de procesamiento de automatización e inteligencia artificial bueno pues algunas de las de lo que podemos tener en el horizonte relacionado con con inteligencia artificial automatización pues son cuestiones que a lo mejor algunos de vosotros ya estáis trabajando en ellas pues como el procesamiento del lenguaje natural que es verdad que yo creo que hay ya ha habido ya ha habido bastantes avances y yo he visto pues bastantes humanistas investigadores que ya están utilizando estas tecnologías en su trabajo de forma habitual también para el reconocimiento de texto manuscrito y de partituras es decir ahora mismo o la digitalización permitió que el OCR mediante el reconocimiento óptico de caracteres todo el texto impreso aflorara para poder ser buscado digamos pero el texto manuscrito o el que está en partituras eso sigue sigue codificado sigue en formato imagen ¿no? pero bueno parece que hay herramientas hemos colaborado en proyectos donde de asistencia a la transcripción donde transcribes un poquito y luego el software ya es capaz de reconocer el texto ¿no? entonces bueno creemos que estos son igual que el reconocimiento de imágenes de lugares o de personas sabemos que ya hay proyectos donde donde esto ya se da hay herramientas que si tiene si conoce a una persona en un sitio luego si aparecen más sitios sabe quién es esa persona lo mismo con lugares ¿no? bueno creemos que por ahí irán los tiros ¿no? y ahí digamos que nuestro enfoque e insisto en esto la biblioteca habrá tecnologías de estas que utilice o que busque implantar por el interés propio de la actividad de la biblioteca por dar nuevos servicios pero que también nuestra idea siempre es publicar todo de forma que cualquiera que conozca esté familiarizado con estas tecnologías las pueda aplicar sobre los datos o las colecciones digitales de la biblioteca y ahí se me ha ido se me ha ido ahora una idea pero bueno ya seguramente ah sí es importante recientemente era algo que llevábamos tiempo dándole vueltas pero bueno yo creo que también es bueno que se sepa recientemente se ha probado que se puede hacer cualquier uso de las imágenes que la biblioteca que estén en dominio público o sea porque de las que no están en dominio público la biblioteca no tiene los derechos porque son del titular de los derechos de todas aquellas imágenes digitales que la biblioteca tiene en su biblioteca digital y en la biblioteca digital se permite cualquier tipo de uso simplemente citando que la imagen procede de la biblioteca es decir no hay que solicitar ningún permiso y no hay que pagar nada entonces eso también es con idea de facilitar y fomentar la reutilización de los contenidos de la biblioteca y la verdad esta fue una noticia también que se acogió muy muy bien en todos los ámbitos por supuesto en el académico porque tiene un impacto pues que no es menor cuando cualquiera quiere publicar un artículo una monografía o lo que sea y quiere utilizar imágenes que procedan de la biblioteca nacional no tiene que pagar nada por utilizarlas si se pide la reproducción de la imagen sí porque eso a la biblioteca le supone gestionar esa reproducción si se toma ya de la biblioteca o de la hemeroteca digital nada con tomar la imagen y decir que procede de la biblioteca ya se puede hacer y luego retomando el tema de la inteligencia artificial también creemos que probablemente nos pueda ayudar para hacer un poquito más eficientes los procesos de catalogación que habrá que ver hasta qué punto y también como muchas herramientas están orientadas a analizar el comportamiento de usuarios pues probablemente haya muchos servicios presenciales y virtuales que podamos mejorar gracias a la automatización o a lo que se llama inteligencia artificial que también es objeto de bueno pues de una conversación más o menos más o menos larga el otro día justo había una sesión organizada por SEVIC la Sociedad Española de Documentación e Información Científica en torno a la inteligencia artificial y más o menos lo que yo saqué en claro y lo que y el punto en el que se partía para entender o para hablar de qué entendíamos por inteligencia artificial era la capacidad de procesar grandes cantidades de información y a partir de ahí pues hay distintas tecnologías y distintos usos que hacen que dan lugar a a a a a productos que se llaman de inteligencia artificial pero que no deja de ser hasta cierto punto un cierto cajón desastre esa esa definición ¿no? Hablaba de ya va quedando menos hablaba de de colecciones de datos de herramientas y por último de comunidad y esto es algo que yo creo que también es importante señalar ¿no? porque lo he dicho también desde el principio porque porque yo creo que es muy importante que es que que la biblioteca ayude a los a los investigadores como comunidad de investigadores que seamos parte y formemos parte de esa comunidad ¿no? y esto lo podemos hacer de muchas maneras ¿no? aparte de como decía pues poner la infraestructura de datos colecciones todo esto a vuestra disposición también mediante una relación más cercana que puede ser desde la firma de convenios desde la firma de cartas de apoyo cuando se solicitan proyectos de investigación hicimos por ejemplo también una apertura de propuestas para que los grupos de investigación nos pudieran decir que les interesaba que se digitalizara la participación de alguna manera en vuestros proyectos de investigación o en la difusión de los resultados siempre que tengan siempre que tengan cierta vinculación lógicamente con las colecciones de la biblioteca si no no es por no difundirlo pero queda más raro ¿no? y incluso en la elaboración o en la celebración de exposiciones ¿no? pongo aquí algunos ejemplos pero ya digo que de esto hay muchos muy recientemente se ha anunciado gracias a la colaboración con el grupo ISTAE de la Universidad de La Rioja si no me equivoco la que se había encontrado una edición una primera edición pirata de una comedia de Lope del castigo sin venganza no me lo he llegado a apuntar el título y ahora ya dudo pero porque estos días han sido también muy intensos pero digamos que ejemplos de colaboración fructífera tenemos mucho este yo aquí tengo algunos pues que he vivido más de cerca o bueno han sido especialmente llamativos ¿no? la exposición Lope y el teatro del siglo de oro culmina un proyecto de investigación con Prolope un grupo de investigación en torno a Lope de Vega y por una parte se hizo exposición en la biblioteca y por otra parte un catálogo digital un micrositio como lo queramos llamar que es este portal de Lope y el teatro del siglo de oro aquí el ejemplo de lo que os decía la convocatoria de propuestas de digitalización que llevábamos hemos tenido terminado decía al principio que hemos podido digitalizar mucho gracias a convenios que teníamos con Telefónica y con Red.es terminó el último convenio de Red.es y estos últimos años los dos últimos hemos digitalizado un poquito menos bueno bastante menos pero bueno yo creo que conseguiremos retomar un buen ritmo probablemente a partir de este año o el que viene y nos gustaría hacer una nueva edición de esta convocatoria aquí apostólogos de grupos en universidades con las que colaboramos pero son más y ya digo hay muchos también eso la celebración de jornadas con vosotros con investigadores tanto participando nosotros como invitándonos vosotros a participar que ya digo que es muy importante para nosotros me detengo a contar este proyecto porque resume un poco todo lo bueno que tiene esta colaboración es un proyecto pues que para mí desde luego muy querido hace un tiempo se descubrió una obra inédita de Lope de Vega que se llama Mujeres y Criados la obra no era desconocida es decir se sabía que había una obra aquí pero era se consideraba anónima entonces un grupo de investigación el grupo Manos Manos Teatrales ahora creo que se llama Manos que dirige Margaret Greer o dirigía no sé si lo estoy diciendo ella estaba estudiando letras de copistas entonces detectaron que el copista de esa obra era un copista que frecuentemente había copiado obras de Lope de Vega pusieron esta información en manos de Pro Lope y vieron que efectivamente estilísticamente la obra era de Lope se encontró además algún repertorio donde aparecía mencionada y finalmente acreditaron sin duda que la obra era de Lope se hizo una edición en papel se hizo una edición digital y la obra se representó también en los escenarios entonces digamos que esa ya representación cierra el círculo perfecto de la colaboración y de la reutilización y del apoyo a la investigación entonces pues eso es un proyecto especialmente especialmente querido termino con una conclusión y además nos queda un poquito de tiempo para poder charlar o sea alguna pregunta que tengáis que en realidad es algo que ya he dicho pero que no quiero dejar de decir y es que el apoyo a la investigación sea virtual sea presencial es la razón de ser de la biblioteca junto a la conservación del patrimonio porque en realidad la conservación sin difusión tampoco tiene razón de ser y que todo lo digital y todo lo virtual nos ha dado nuevos canales nuevos medios pero no es nada nuevo entonces por eso esta imagen un poco así velada de la biblioteca una imagen digital de la biblioteca que no deja de ser la misma biblioteca nacional de siempre y nada más por mi parte espero haber hecho un repaso completo y ya digo como puede que haya alguna duda o comentario o discusión porque también eso no no todo no hay que estar de acuerdo con todo lo que con todo lo que he estado contando así que así que nada quedo a vuestra disposición y nada muchas gracias a todos muchas gracias José Luis bueno yo creo que ha sido una intervención muy completa donde nos has hecho un recorrido por algunos de los recursos que tiene la biblioteca nacional de España que desde luego creo que es importante remarcar como has hecho tú que no es algo nuevo todo este tema de lo digital y la utilización de recursos para el procesamiento de datos y la difusión por otros canales además de los tradicionales físicos que ya se manejaba en la biblioteca nacional de España y que bueno realmente hay muchas o buena parte de vuestro trabajo se ha conocido o ha llegado a más gente en estos meses de pandemia pero desde luego lo que estamos viendo todos es que lleváis mucho tiempo trabajando en este tipo de cosas y por eso yo creo que es interesante también verlo entonces bueno no sé si hay preguntas que te han dejado por el canal de YouTube vamos a hacer un pequeño repaso a mí me cuesta porque como estaba hablando no la sé si ha entrado alguna pregunta o comentario no lo he podido ver sí a ver es que entonces se mueve no sé a ver Alberto que ha estado controlando el chat si puede pasar algunas preguntas concretas pero por lo que veo también ha estado hola sí pero no las preguntas van a llegar ahora porque les les dijimos que las mandas en todas al final y por lo que estoy viendo lo único que por ahora te están dando todos las gracias por el por lo interesante de la conferencia pero pregunta directa todavía no sí mira una tenemos existe a ver pregunta aprender historial dice existe algún proyecto en este sentido pero claro en qué sentido aunque es una pregunta directa habrá hablado en algún momento justo cuando a ver nada esa no la podemos responder si la quiere volver a hacer es Francisco José Navarro Sánchez si quiere volver a realizarla pueden y todo lo demás son agradecimientos a ver creo que sí que hay estoy antes una un segundo ahora sí Oscar Calvi Mascarel está preguntando sí y pregunta dice se está valorando la búsqueda de determinados fondos en la línea de la biblioteca nacional de Francia tipo mandrágora no sé lo que es mandrágora ahí no puedo veo la que se ha pasado de aprender a historiar lo que sí diría es que la biblioteca lo que tiene son servicios de atención al usuario si necesita alguien cómo buscar en la biblioteca o tiene dudas sobre el catálogo la biblioteca digital todo esto hay servicios de información general servicios de información bibliográfica y todo eso digamos está a disposición de cualquiera en eso que nadie tenga ningún problema en acercarse veía también una sobre videojuegos si quieres te las voy diciendo en orden para no perder Salomé Aguiar pregunta ¿qué tipo de instituciones pueden hacer propuestas de investigación? entiendo que digitalización eso ahora lo tenemos cerrado la posibilidad de proponer propuestas de digitalización como apertura libre lo que siempre estamos es abierto a que cualquier grupo de investigación o institución que tenga interés en estudiar un determinado fondo nos plantee el proyecto y se pueda valorar la posibilidad de firmar un convenio un memorándum de entendimiento es decir que como decía al principio bueno perdón al final en el tema de comunidad nosotros tenemos convenios y memorándum de entendimiento con un montón de grupos de investigación y de hecho muchas veces ya no es que es generosamente primero que es nuestra obligación pero es que además los grupos muchas veces como son expertos en los fondos que estudian nos devuelven información muy valiosa para que nosotros podamos catalogar mejor las colecciones o sea que en ese sentido lo mejor es casi dirigirse al servicio que tutela esos fondos el de grabados el de manuscritos el de fondos antiguos en fin pero que aunque ahora no hay un periodo abierto en el que cualquiera puede proponer la vía de la colaboración siempre está abierta y luego hay un servicio de suministro de documentos donde ahí sí que hay que pagar porque se paga digamos por la reproducción siempre se puede pedir vale otra pregunta dice leí que estáis haciendo inventario de videojuegos ¿vais a hacer también catálogo digital o hay algún proyecto relacionado? sí de hecho los videojuegos los que teníamos y los que nos han donado que hicimos digamos una llamada porque no no teníamos completa la edición del videojuego español hicimos una llamada junto a las asociaciones del sector para que la gente nos donara videojuegos si los tenía y nos han llegado cientos de videojuegos desde que hicimos esa llamada y todos se están catalogando en el sistema automatizado y se pueden buscar en el OPAC de la biblioteca el OPAC es el catálogo en línea hay una pregunta que nos hacen que dice ¿cuál es el ritmo de digitalización de los manuscritos medievales? y por otra parte los que actualmente están en microfilm pasarán en su totalidad a ser digitalizados vale a la pregunta no puedo responder con concreción porque no sé exactamente a qué ritmo estamos digitalizando ahora manuscritos medievales supongo que ahora no a un ritmo muy alto porque como decía estamos en periodo de licitación de un gran pliego de digitalización o de un pliego más amplio entonces ahora estamos con la digitalización más despacito que aún así pues se digitaliza todo lo que sale a exposiciones todo lo que piden los usuarios y otras cuestiones que surgen internas también los autores que entran en dominio público cada año que entran cuando cumplen 80 años de su muerte se digitaliza una selección de la obra de algunos es decir que se sigue digitalizando mucho pero el gran ritmo porque hubo años que se hicieron muchísimo pues en torno a 7 millones de páginas al año o algo así eso ahora no lo tenemos entonces imagino que el ritmo es relativamente lento y la otra pregunta de los microfilms sobre en principio no distinguimos digitalizar de microfilm o del original no es necesariamente más barato hacerlo desde el microfilm y a veces el microfilm puede no estar en color puede no estar completo entonces si los ejemplares están en buen estado normalmente lo que hacemos es digitalizar a partir del del ejemplar ya digo no siempre se ha hecho así o sea que hay excepciones a veces digitalizamos a partir de microfilm pero lo que sí que nos gustaría es con el tiempo y pues eso según podamos ir disponiendo de presupuesto para grandes proyectos de digitalización digitalizar toda la colección en dominio público también preguntan por las tarifas de digitalización que bueno si no me equivoco creo que se pueden consultar fácilmente si se consultan fácilmente y además también se simplificaron y se abarataron hace ya varios años entonces si se pide la alta resolución es un poquito más caro pero yo creo que en baja resolución hablo de memoria pero además pusimos un tope si se pedía un libro entero ya no me acuerdo eran 20 euros una cosa así o sea que que la intención con las tasas de reproducción es que cubran realmente costes internos de gestión pero bueno la idea ha sido abaratarlo y simplificar el procedimiento todo lo posible Había también una pregunta sobre la reproducción de imágenes de dominio público nos preguntaban si es suficiente con citar su procedencia en la biblioteca nacional o hay que realizar algo más Nada en principio si si las imágenes o sea en realidad sea como sea pero digamos si uno toma una imagen de la biblioteca digital o de la hemeroteca y la imagen está en dominio público que en realidad si no está en dominio público no se debería poder acceder a ella desde fuera de las instalaciones esa imagen con que se cite la procedencia se puede utilizar si alguien si es una imagen que no tenemos y hay que pedir que la digitalicemos lo que se le da es un presupuesto por la reproducción de la imagen pero no por el posterior uso público es decir antes uno tenía que pagar dos cosas la reproducción y el uso público ahora solo se paga la reproducción si ya está reproducida esta biblioteca digital no hace falta ni que se haga el trámite es decir la coge uno la pone donde necesite y señala que procede de la biblioteca nacional de acuerdo y otra pregunta más sobre los libros que están convertidos a EPUB si son solamente novelas o hay algún otro tipo de obras pues no me quiero equivocar pero creo que son novelas puede haber ensayo pero vamos que es prosa por así decir y yo teatro no sé si habría y pues puede que haya poesía no lo sé fundamentalmente va a ser prosa desde luego es relativamente fácil si entran en biblioteca digital y entran en una pestañita dentro de biblioteca digital entran en una pestañita que es descubrir colecciones hay una que es EPUB y se accede directamente al listado completo por tipo de material nada todo libro sí pero claro no me dice si es poesía o no casi todo va a ser prosa desde luego pero por ejemplo veo Rubén Darío o sea que sí que puede haber supongo que esto Rubén Darío serán serán poesías sí por ejemplo poesías y tenemos vale bueno también una última creo que va en relación con los fondos hemerográficos preguntan si se encuentra digitalizado el noticiero noticiero sevillano o si se prevé que se vaya a proceder a su digitalización pero bueno si quieres responder un poco más amplio sobre este tipo otro tipo de fondos que custodia la biblioteca nacional de España la obra es el noticiero sevillano si se encuentra en la biblioteca nacional y si está digitalizado se va a digitalizar tendría que buscarlo en el catálogo porque no me sé el catálogo de memoria pero pero se decía que en general si querías comentar algo sobre los fondos que hay también de hemeroteca claro sí por eso yo creo que hay y los fondos y los servicios que tiene la biblioteca yo creo que son lo mejor es que se acceda al catálogo que se acceda a la hemeroteca y a la biblioteca digital y también que no tengáis los que los que estéis menos familiarizados con la biblioteca y con nuestras herramientas de trabajo que no tengáis ningún problema en escribir a los buzones de contacto porque como digo los bibliotecarios estamos están para eso y la verdad es que en general por lo que a mí me dicen se atienden se atienden siempre bien y con diligencia o sea que yo creo que os atenderán bien para estas preguntas ya más concretas sí eso creo que también lo han destacado ha habido varias personas que han comentado que han acudido a la biblioteca nacional y agradecían lo bien que los han atendido siempre sí sí hay alguna sí perdón no que a mí también me lo dicen pero claro mejor me lo dicen para quedar bien pero pero sí yo creo que para nosotros siempre es un reto acercar la institución a la gente llevamos en eso trabajando mucho tiempo yo creo que se ha conseguido en mucha medida pero que hay que estar siempre recordándolo que somos una gran institución cultural que lo somos pero que también nuestro trabajo es hacer que cualquiera que necesite consultar la biblioteca lo pueda hacer fácilmente eso es bueno también sobre los fondos de la hemeroteca preguntan ¿qué alcance tienen estos fondos de la hemeroteca de la biblioteca nacional para las investigaciones en historia local en época contemporánea? o sea muy concreto y si hay muchos periódicos nacionales digitalizados yo diría o sea la biblioteca nacional integró a la hemeroteca nacional es decir que la hemeroteca histórica del país está aquí y luego por depósito legal ingresan todas las periódicos y revistas del territorio nacional entonces en principio yo creo que para ese ámbito de trabajo pues tiene todo el interés y que si hay muchos periódicos nacionales digitalizados tenemos o sea yo ahí lo mismo animo a consultar la hemeroteca y ver la relación de títulos digitalizados que además ahí es más fácil porque la prensa son a lo mejor millones de páginas pero vinculadas a un único título y luego lo que sí que ya aprovecho y cuento estamos con más de 100 capeceras pero ya bastantes más diariamente nos están entregando el pdf de publicación por así decir de manera que en el futuro no tendremos que digitalizar la prensa en papel que está llegando porque como los editores tienen también un ejemplar en pdf la inmensa mayoría ya nos lo están dejando y eso eso se puede consultar desde la hemeroteca pero solo en sede de la biblioteca porque tiene derechos de propiedad intelectual que de hecho es de los editores de prensa se puede también desde ciertas comunidades autónomas digamos está ofrecido a todas desde hace poquito y algunas comunidades ya han puesto ese acceso y otras supongo que lo harán con el tiempo y si no eso en sede porque no se puede dar acceso en internet porque no tenemos los derechos son del editor lógicamente bueno y ya para ir finalizando las preguntas creo que bueno hay una que pregunta sobre si se está concediendo importancia a la historia moderna que creo que en general podemos referirnos un poco así a la hora de trabajar ¿hacéis algún tipo de diferenciación según un periodo histórico para contestar de modo general o si se siguen otros criterios? Sí a ver en realidad nosotros como biblioteca somos general es decir tratamos y además como habéis visto la dimensión de los fondos pues en general lo que tratamos es de que en nuestros procesos de catalogación abarcar todo y en nuestros procesos de digitalización igual que esté representada toda la variedad y riqueza de las colecciones de la biblioteca entonces depende luego a veces ahí siempre procuramos también que el canon literario historiográfico esté representado porque es algo que como institución pues creemos que tiene que estar pero realmente yo creo que está todo lo que o gran parte de lo que es importante está disponible ¿no? Ahora una especialización en historia moderna no diría pero como no la diría en otras cosas es decir es por en la medida en que estamos en lo que se procura tener una representación de todo lo que la biblioteca tiene Eso es Bueno pues muchísimas gracias José Luis creo que has hecho un repaso en este tiempo por los principales recursos y sobre todo yo creo una llamada de atención para despertar el interés y la curiosidad de todos aquellos que están aquí para que entren en la página web y vayan viendo la gran cantidad de recursos que hayas a disposición de investigadores y público general lectores también que quieran consultar parte de los fondos que están a nuestra disposición y cualquiera que tenga dudas también pues que puede dirigirse a la biblioteca para que le ayudéis creo que también lo que ha quedado claro es que todo el mundo digital lo que lleva es una multiplicación de trabajo también para vosotros y como es necesario realmente trabajar desde un punto de vista interdisciplinar para poder abarcar todas las necesidades que surgen hoy en día perfectamente resumido la próxima charla la puedes dar perfecta muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a ti bueno pues gracias gracias